Bueno, perfecto, televidentes amables del fútbol, su revisión, ¿qué tal? A partir de este momento le damos lo más cordial de la bienvenida a disfrutar de un capítulo más de esta hermosa película llamada Fútbol. Hoy nuevamente acompañando a el onceno azul y negro de Fair Play en este extraordinario torneo Interclubes Nacional Categoría Sub-17, señores, todo dispuesto a la mesa servido hoy enfrentando también a un equipo de la Capital Milagro de América, equipo que indiano también el equipo blanco y verde de talentos. En la mitad del terreno de juego tenemos ahí la autoridad mayor, la terna arbitral como central actuará hoy el señor Mitocayo Diego Espina de Calarca, asistente uno el señor Alejandro Brito de Quimbaya, asistente dos Ángelo Rodríguez de la Tebaida y como cuarto hombre estará el señor Dayan Gutiérrez de Armenia. Y aquí como siempre en el fútbol, su revisión, la dirección general de Pedro Pablo Gordillo, la querencia general de Carlos Alberto Arturo. En la cámara, el lente más rápido del suroccidente colombiano, el ñeñe del señor Gordillo, Faber Gordillo. En el relato, este es su servidor amigo de siempre, Luis Diego Cañas, quien le recuerda que lo que el mundo necesita es paz, amor y alegría, le dice, bienvenidos y que viva el fútbol. Todo dispuesto a la mesa servida hoy, acompañado como siempre de esta hermosa familia, vamos a empezar a calentar motores, aquí vamos a ver mi familia de Fair Play, no los escucho, a ver dónde están. Esta es pues para que ustedes se vayan haciendo una idea ya frente a su televisor de la fiesta maravillosa que viviremos hoy desde este hermoso escenario, el templo del fútbol en el departamento del Quindío como lo es el estadio San José. Y nosotros aquí, con la mente, el alma, el corazón dispuesto para llevarles de la mejor forma, de la mano de nuestro señor de bondado, de relatarles el fútbol para todo el departamento del Quindío y Norte del Valle. Palón a la mitad del terreno de juego, saque inicial que le corresponde levantar al Azulejo de Fair Play. Hoy, el corazón dividido, Quindío, se divide hoy, señores. Pero nosotros venimos acompañando al Azulejo, hace mucho rato, o sea, la balanza tal vez se puede inclinar un poquito más para allá, bueno, de igual manera, o no, sí, bueno. Ahí estamos, de la mano de nuestro señor bendito, dispuestos a relatarles, a llevar las incidencias cuando ya llegó allá Neira, creo que es Neira, el que llegó allá a cuidar los tres palos del equipo de Fair Play. Palón a la mitad del terreno de juego, la mitad del terreno de juego, tenemos a Mosquera, igual manera, ubicado ahí a Cano, Canito y Mosquera, Cano, camisa 15, Mosquera, camisa 9, para mover la global inicialmente aquí. El señor Ospina ha hecho sonar el silbato para indicarnos que la película en la primera parte ya arrancó. Manecando el equipo de Albo, talento con el espíritu, con la global, la manecaba arriba el mismo Guzmán, levantando la cabeza, mirando por donde, por un disando, la global anda a nivel izquierdo, lanzamiento lateral, maneca per play, lateral se maneca la global, arriba movían la pelota, manecaba la global aquí, jugador demarcado con la 17, Cárdenas, que va en la parte inicialista, escapa la global para que va arriba, por un disando, dejan la pelota para que la manecue hurtado. Este Moreno es rápido, dejando la pelota para el flaco, demarcado con la camisa, número 3, Marín, Team Marín, de dos, quien fue, Titiri Mati, Titiri fue, ahí a la dejó, para que la maneque, el jugador demarcado con la 18, arriba, levantaba la global, miraban por donde, por un disando, el esférico Belandia, que en la pelota este, en Mosquera, Mosquerita con el esférico, dejando la pelota para Josirey Díaz, el ñeñe de la señora Gladys Alcedo, se levanta la global el esférico, arriba, recuperando el capi, el capi con el esférico, levantando la cabeza, mirando por donde, miraba con quien, ahí al mismo Tavares, señores, suena el silbato, se levantaba la banderola, le dijeron, está pillado muchacho, posición irregular, cobro de tiro libre, y le corresponde levantar, aquí al mismo Villa, el cancerbero huarriquero, el cuida cabaña de talento, va a levantar la global, jugador de mercado, número 1 Villa, va a levantar Villa, 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 arriba, se levanta, el mismo Carden, la metía a la testa, rechazando, sin embargo, allí Tapia, dejando la pelota a la mitad del terreno, el juego, buscaba la marina allá, el jugador de mercado con la 18, levantaba, miraba por donde, Marín, Marín arriba con el esférico, levantando la cabeza, mirando por donde, por donde, izama la global, el esférico, arriba, se levantaba, Mosquera, rechaza la global, es flaco, dejan la pelota por el andar nivel izquierdo, poniendo a picar a el jugador de mercado con la número 4, Olarte, se le debía la global, lanzamiento lateral que le corresponde levantar al equipo de Fair Play, transmite el Fútbol Servicio. Recuperando Guzmán, realizando la cobertura, debiendo el esférico a un costado, lanzamiento lateral, me invito de Franca, lleva a levantar la global y corresponde levantar al azuleco de Fair Play, va a ser efectivo Carden, lo hace efectivo Carden, hacia arriba, por donde, izando, buscando la marina, Marín, dejando la pelota atrás, buscando la marina allá, del mismo día, Josirey, perdida la global, aquí llega Hurtado, 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 el moreno, el negro Hurtado, dejando la pelota atrás, para que arrepiente el jugador Belandia, arriba, por donde, izando la global, empalmaba en el esférico, se recupera el esférico por parte del albo, llegando ahí al jugador de mercado con la número 3, Marín, Tim Marín, Tim Marín, Tim Marín, de dos, quien fue, dejando la pelota atrás, para que rechace Tapia, arriba la global, tres cuartos, campamento propio, llega Marín, 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 dejando la pelota, arriba, buscando la marina allá, del mismo Marín, metían pierna, hay una falta, señores, iban a la carne, hay una falta aquí, falta, falta, que no le falte visitar a ustedes, autorrepuestos, Armenia, repuestos originales, en todas las marcas. Sí, va a levantar la global, cobro de tiro libre, que le corresponde levantar a Tapia, jugador de mercado con la 24 por parte, el azureco de Everplay, el de los botines verdes, va a levantar Tapia, pierna zurda, este le pega duro, mete allá en el área de Candela, se levanta, Josirey, metía la testa global atrás, buscamos la marina de sus compañeros de equipo, rechaza ahí al capi, arriba, moviendo la pelota, el equipo blanco de talento, por donde izamos la global, buscamos la marina del mismo Tabárez, escaman la pelota, hay falta sobre la humanidad de Olarte, llegaba el Ñeñe Díaz, metía cuerpo, hay una falta, señores, cobro de tiro libre, le corresponde levantar aquí, a el equipo de talento, va a levantar ahí el jugador de mercado con la número 11, el Moreno Turujillo, va a Trujillo a reventar la global, Trujillo en palma, pierna derecha, mete en el área de Candela, balón arriba, se levanta Josirey, mete arriba Díaz, la testa, se recuperó la global, metía la testa, Palacio del Capi, dejando la pelota arriba, por donde iza la global, prende la moto, va, arriba el mismo Pachón, quería reventar la global, patrullaba el esférico balón de viado, lanzamiento lateral, Meivín de Franca, y le corresponde levantar a Marín por parte del equipo Azulejo de Fair Play, cuando transitamos aquí, Ñeñe, Ñeñe, sobre cinco minutos ya, de la parte primera marcador, cero tiene el equipo de Fair Play, cero para el blanco, de talentos, el Albo, cero, el Azulejo, cero, a pelota, atrás, Tapias, reventando Tapias, pelota, por los aires, a un costado, a lanzamiento lateral, Meivín de Franca, transmite el fútbol servicio. Va Zuleta para levantar por parte del Albo, lanzamiento lateral, Zuleta, dejando la pelota arriba, buscando la pelota arriba, buscando la pelota del mismo Tavares, acaba la global para López, revienta Tapia, balón que surge al infinito, busca la pelota del mismo Mosquera, pierde la global, entrega mal, se recupera el esférico, prende la moto, Cárdenas, prendiendo motores, ponía a picar por el andar, y al derecho arriba, ponía a picar al mismo Cano, balón de piano, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, y le corresponde levantar al equipo Albo de Talento, lo va a hacer efectivo Martínez, va a levantar Martínez, camisa seis, Martínez con el esférico, dejando la pelota arriba, por donde se habla la global, recuperando a Josirey Díaz, el Ñeñe de Doña Gladys, Salcedo, deja la pelota atrás para que la maneje Tapia, en tres cuartos, campamento propio, levanta la global, arriba, metía en la testa, rechazaba el esférico, allí el mismo Pedreros, dejando la pelota por el andar y el derecho, buscando la maritana allá, del Cucador de Mercado, con la dieciocho, Zuleta, por donde se sabe la global, ponía a picar, ponía a picar, lo ponía a prender motores, a López por el andar y el derecho, le pone freno Marín, dijo Marín, Tim Marín de Dos, ¿quién fue? Titirimati por aquí, no pasé, al balón, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, lo va a hacer efectivo Marín, Marín dejando la pelota arriba, buscando la manía allá, del Moreno, levantaba la global, levantaba en el esférico, vamos a ver este dieciocho, también es Marín, ahí está la familia Marín en el terreno de juego, señores, transmite, el fútbol, su revisión, balón, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, se va a levantar el esférico, va a levantar la global, vamos a ver que nos indica la autoridad mayor aquí, el señor Ospina, lanzamiento lateral, que le corresponde levantar al blanco, pelota arriba, busca la humanidad de López, López con el esférico, apoyando la global atrás, con el Capi, Palacios, Palacios abriendo el campo, buscando por el sector izquierdo, la humanidad de Olarte, Olarte con el esférico, le patrullamos en el camino, salía muy bien Cárdenas, desvía el esférico, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, aquí transmite el fútbol, su revisión. Mosquera con el esférico, Mosquera con el esférico, prende motores, Mosquera dejando la pelota para Josirey Díaz, arriba, entregando la victima del terreno, juego para Mosquera, pica Marín, ponía a picar a Marín, allá lo vio, andar y vela izquierdo, por el andar y vela izquierdo, va Marín de Astravillá, arriba, Tim Marín de dos, quien fue, gana Marín, Titiri Mati, Titiri fue, hay una falta señores, vamos a ver, creo que sí, debió haber dado la ventaca aquí hombre, la ley de ventaca, dijo el señor Ospina, un momentico señor afanador, ya la pité y no te vas a hacer coger odio, porque de aquí cobras, cobro de tiro libre, que le corresponde levantar a Marín, por parte del azulejo Fairplay, se va a levantar la global, se va a levantar el esférico, pierna zurda, tenemos a Marín, Tim Marín en palma, pierna zurda, mete en el área de Candela, se levantaba Guevara, flota la global, rechaza el flaco, dejando la pelota por el andar y vela izquierdo, balón que se deborda, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, cuando estaba atento aquí Cárdenas, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, que le corresponde levantar al mismo Cárdenas, por parte del equipo, azulejo de Fairplay, se va a levantar la global, se va a levantar el esférico, levantan el esférico arriba, busca lo maridón allá del mismo Guevara, dejando la pelota arriba, pondeizaba la global, buscaba lo maridón allá, el jugador de mercado con el 15, arriba, dejaba la pelota, buscaba lo maridón de Marín, revienta, Palacios, abre el campo, deja la pelota por el andar y vela derecho, dejando la pelota arriba para Zuleta, prende la moto por el andar y vela derecho arriba, ponían a picar, la tocaba Tavares, quería buscar a Pachón, balón que se deborda, a lanzamiento lateral, movimiento de Franca, va a levantar Marín, 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 con el esférico arriba, pondeizando la global, buscándolo, maridón de Yosirei, Yosirei, perdía el esférico, recuperando Palacio en la mitad del terreno, el juego metía la testa, levantaba allá la pierna, el jugador Guevara, hay una falta, señores, cobro de tiro libre, falta, falta, que no le falte visitar a usted, autor, repuestos armenia, repuestos originales en todas las marcas. Va a levantar el equipo, Albo arriba, promdiza la global, se recupera el esférico, ahí Guevara con el esférico, la tiene, la pisa, la suaviza, la contiene, entregando la pelota para Yosirei Díaz, arriba, dejando la pelota para que la maneje Cano, Cano con el esférico, empalmando pierna derecha, poniendo a picar a Mosquera, andar y vela derecho, prende la moto, Mosquera, prendió motores, prendió motores, Mosquera, roba la global, Martínez, dejando la pelota arriba, por donde estaba la global, el mismo Cárdenas, dejando la pelota mucho más arriba, buscando a la maritón de Guevara, le desarmaron, se le quedan con la global, dejando la pelota arriba, para que se marque por parte del flaco López, López con el esférico, abriendo el campo, arriba, buscando la maritón de Olarte, quería buscar mucho más adelantado, arriba, el mismo Tavares, balón de piado, a lanzamiento lateral, movimiento de Franca, que le corresponde levantar al azul, al azul de Fair Play, cuando transitamos ya, Ñeñe, sobre 11 minutos, 11 minutos, de la parte primera, el marcador aquí, cero tiene el azulejo de Fair Play, cero para el blanco, blanco de talento, levantan arriba por ese que, le pone el pecho a la brisa, Pachón, arriba por donde estaba la global, buscaba a Tavares, rechaza a Tapia, dejando la pelota, para que reviente su compañero el equipo Cárdenas, arriba la mitad del terreno, el juego, aquí hay una falta, señores, cobro de tiro libre, transmite el fútbol servicio, señores, para todo el departamento del Quindío y Norte del Valle, cobro de tiro libre, que le corresponde levantar al equipo blanco, dejando la pelota para Palacio, el Capi, el Capi, Palacio, el Moreno, dejando la pelota atrás, buscando la malidad de sí, otro Moreno, demarcado con la camisa 21, Guzmán, dejando atrás, para que reviente Villa por un disamano global, rechaza el esférico, dejando la global allá, se maneca, por parte del mismo Belandia, arriba, dejaba la pelota Palacio, que recupera, pone a picar por el andarivel, derecho arriba, Pachón, va Pachón, sale muy bien allá, el mismo Neira, revienta el esférico por el andarivel, izquierdo, dejando la pelota para que la maneque Marín, Marín con el esférico, levantando la cabeza, mirando por donde hostiga, recuperaba la global allí, el mismo López, dejando la pelota atrás, empalmaba el flaco atrás, recuperando la pelota Tapia, seguro Tapia, empalma pierna zurda, se recupera la vitán del terreno de juego, Zuleta, dejando la pelota para el flaco, abriendo, cambiando, de perfil, buscaba la maritana de Martínez, se recupera la global recuperando el esférico, Cano, se entraba el esférico, llega Guevara, Guevara con el esférico, mirando con quien, Guevara, arriba, buscando la maritana allá, del mismo Mosquera, empalmaba pierna, zurda, balón, que alcanza a reseccionar Villa y dice, no os preocupéis, que no panda el cúnico, la pelota es mía, y revienta de una de cóndolo, pelota por Palacio, anda a nivel derecho, transmite el fútbol, su revisión hoy, Fair Play, el azul y negro bajo la dirección técnica del propio Edickson García, el blanco y verde de talento bajo la dirección técnica del profesor R.R. Robinson Rocas, y la asistencia técnica del propio Fernando Sánchez, aquí hay una falta, señores, cobre, tiro libre, no, Diego Espina, Diego Espina, mi toqueño Diego Espina, y una falta, cobró ahí rápidamente al arte, dejando la pelota para Martínez, entregando, jugador de mercado con la número 11, Trujillo, Martínez con el esférico, levantando la cabeza, mirando por dónde, arriba, por donde y sabe la global, recuperando Guevara, va Martínez, mete perrenque el hombre, deja la global para Palacio, va el capi, le va a pegar de una, eso, arriba, balón elevado, seguile pegando así, muchachos, vieron aquí, balón elevando a territorio baldío, como queriendo vacar la nube, despeque de portería que le corresponde levantar a Neira, pero escucho a mi gente muy apagada hoy aquí, y eso que está haciendo sol, a ver dónde está, la gente villa del fútbol, eso, ahí están las mamás aplaudiendo y avivando a sus ñiñex, de igual manera los papis, mamá y papá, apoyando aquí a los ñiñex, se levanta la global a sus niños, arriba, por donde y sabe la global Marín, prende la moto por el andar, arriba, el izquierdo la tiene, la pisa, la frena, apoyando la global en Guevara, arriba, poniendo a picar, prendía a motores Marín, va el chiqui, 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 buscaba a los Maritán de Guevara, le patrullaban el camino, balón elevando, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, que le corresponde levantar a Marín el flaco, ahí hay dos Marín, hay dos muchachos de apellido Marín, el 13 y el 18, el 13 tomó el fertilizante que le tocaba al 18, al número 3 en lugar de Tetero le dieron fertilizante a este muchacho, véalo, va a levantar la global, este le tomó el fertilizante que le tocaba al 18, a uno, uno espigado alto y el otro petizo bajo, se va a levantar la global, cobra de tiro libre que le corresponde levantar aquí a Tapia por parte del equipo Azulejo, de Fair Play se va a levantar el eférico, pierna zurda, mete, en el área mayor, arriba, trastabillaba un hombre, llega ahí, en palma, el mismo hurtado, balón elevado a territorio, baldío, rematando desde media distancia, despeque de portería que le corresponde levantar a Villa, transmite el Fútbol Servicio. Van, escándose la pelota aquí por parte del equipo, Alba arriba, Tabárez con el eférico, centrando la global, abriendo el campo, escándolo, pelota arriba, buscando la maldición de Pachón, Pachón con el eférico, escaba la pelota en corto para que llegara Trujillo, abre para Pachón, va Pachón, va a centrar, de una se entra la global, rechaza, sin embargo allí Belandia, escándolo, pelota en tres cuartos, campamento propio Guevara, escándolo, pelota atrás para que reviente de una, y a Tapia, arriba, rechaza muy bien la saga del equipo, este era Guzmán, dejando la pelota para Palacios, ahora para Martínez, Martínez con el eférico, pierna zurda, quiere centrar Guevara que queda con el eférico, la pisa y dice tranquilo señores, aquí no pasa, obstruyó el camino, el moreno, obstruyó el camino aquí, el gringo Palacios, cobro de tiro libre que le corresponde levantar al equipo de Fair Play, parece este moreno de... el que machacó y machacó ayer, el equipo de Estados Unidos, hombre, Jones, creo que va a levantar la global, en el corte, bueno, excelente jugador, va a levantar la global, lanzamiento lateral, movimiento de franca, va a levantar el eférico, transmite el fútbol sobre visión para todo el departamento del Quindío, y norte del Valle, aquí está la cantera señores, aquí tenemos el futuro del fútbol, pues, futuro cercano, se levanta Villa, y dice, no os preocupéis que no panda el cúnico, tranqui, tranqui, tranquilo señores, la pelota es mía, saca de una, dejando la pelota arriba, buscando a los maritantes, Tavares, rechazan el eférico, llega Marín, Belandia, realizaba la cobertura, arriba para Marín, Marín con el eférico, atravesando la línea visoria del terreno de juego, se frena el chiquito, el chiquito Marín, le ganaron la pelota, global atrás, recupera por parte del blanco de Cámara Global para que manejara Trujillo, ahora para Palacios, entregando la pelota arriba, buscando a los maritantes de Olarte, recupera nuevamente Palacios, entregando la pelota arriba, buscando a los maritantes de López, López, López con el eférico, pronunciando la global, poniendo picar a Pachón, prende la moto del flaco, Pachón, vea, pelea en este par de gordos allá, vea, Marín y Pachón, realiza la cobertura, Marín, balón de piano, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, transmite el fútbol sobre visión. Marín y Pachón. Bueno, televidentes amables del fútbol sobre visión, para que ustedes se hagan una idea, cuál es la fiesta que estamos viviendo en el estadio San José, allá en la pantalla de su televisor, a mi costado izquierdo tengo la barra de Fair Play, al lado derecho tengo la barra de talento, vamos a ver cómo están las barras, empezamos por el Azuleco, a ver dónde está la barra de Fair Play. Ahora vamos al costado derecho, dónde está la barra de talento. Ahí los tenéis, la alegría, la alegría que desata el fútbol, señores, la fiesta del fútbol, y ustedes la viven a través del fútbol sobre visión, canal 2NC, para todo el departamento del Quindío y Norte del Valle. Recupera Guevara, arriba buscando la molinante Mosquera, Mosquerita con el esférico, gira el cuerpo. Iban a la carne, le metían pierna y una falta, cobra riesgo, dejando la pelota para Hurtado. Este moreno es bueno, este moreno es bueno, es rápido, bueno ese zurdo. Empalma arriba, rechaza la global el flaco. Levantaba la cabeza, miraba por donde, empalmaba la global, arriba, reventaba el mismo Pedreros. Dejando la pelota a la mitad del terreno de juego, recuperando Hurtado. Hurtado con el esférico, poniendo picar ahí a su compañero equipo cano. Le patrullaba en el camino, llega el moreno, palacio, el negro. Recupera allá, llegó Josirey, el ñeñé de la señora Gladys, se queda con el esférico. Entregando la pelota a la mitad del terreno de juego. Levantamos la global, la señora Gladys de Salcedo, la mamá del ñeñé, Josirey Díaz. Se levanta la global, él es hijo del señor Díaz y ella es la esposa del señor Díaz también, señor. Arriba levantaba Martínez, balón profundo, aterra y a manos del mismo Neira. Para el despeque de portería, hijo tranquilo señores, no os preocupéis que no panda el cúnico, la pelota es mía. Y ya reventamos desde mi propia cabaña. Se va a levantar la global, tenemos a Tapia. Tapia es jugador, demarcado con la 24, el encargado, el especialista para impactar la global. Pelota quieta, arriba Mosquera, buscando la maritán de Marín, gira el cuerpo, Marín, gira el cuerpo, ganaba la espalda. Le cerraban el camino, revientan el esférico a un costado, lanzamiento lateral, movimiento de Franca. Cuando patrullaba Zuleta, lanzamiento lateral que le corresponde levantar a Marín. Pin Marín de dos, quien fue, titiri mati, titiri fea, ya sacó Marín. Dejando la pelota arriba, prontizando lo que lo va a buscar, la maritán de Cano. Patrullaba el camino allí, el mismo. Vamos a ver, este era Pedreros, el que cerraba el camino. El flaco, balón a despeque de portería que le corresponde levantar a Villa. ¡Qué maravilla! Se va a levantar la global en la propia cabaña de Villa. Se va a levantar el esférico. Aquí transmite el fútbol, su revisión balón, surcando el infinito. Cuando llegó otro de los invitados, hoy vea, al fútbol. Llegó el mono Jaramillo, acompañado de su primo hermano, el doctor Solano, aquí vea. Abrió las cortinas San Pedro, porque estamos disfrutando de la fiesta bella del fútbol, cuando transitamos ya, Ñeñe. Sobre 21 minutos, 21, 21 ya, 21 minutos. De la parte primera, marcador, 0 por 0. Cuando ha quedado sentido un hombre allí, ¿y saben de quién se trata? El hombre que quedó sentido ahí, el Ñeñe, Josirey Díaz. El Ñeñe de la señora Gladys Alcedo, que nos acompaña aquí en tribuna, vea. Se va a levantar la global, cobre, tiro libre. Se recuperó el Ñeñe. Se va a levantar la global, Josirey Díaz. Hay un tiempo para hidratarnos aquí. Nos vamos por un momento, pero no se muevan. Ya retornamos. Bueno, perfecto. Se van a reanudar las incidencias aquí en el Estadio San José. El templo del fútbol en la ciudad de Armenia, capital milagro de América. Y aquí a solicitud de una señora madre, con muchísimo gusto, vamos a evocar a ese excelente narrador, el mejor de Colombia. Ah, el cantante del gol, Javier Fernández Franco. Balón profundo, arriba. A territorio baldío, a petición de la mamá del Ñeñe Neira. Se va a levantar la global. También tenemos aquí al papá del Ñeñe Guevara. Todos los padres de familia acompañando a esta muchachada aquí. Despegue el portería que le corresponde levantar a Villa. Se va a levantar la global. Villa con el eferico levantando la pelota arriba. Prondizando el eferico buscando la maldita. De Olarte mete la testa arriba. Prondizas rechazó. Sin embargo, el mismo Belandia buscando la pelota arriba. Buscando la maldita de Guevara. Mosquera, Guevara. Buscamos la maldita de Marín. Prende la moto. Por el andarivel derecho va prendiendo motores Guevara. O por el jugador demarcado que la número 11 andarivel izquierdo. El balón que se deborda lanzamiento lateral. Movimiento de Franca que le corresponde levantar a Marín. Por parte del equipo Azuleco de Fair Play. Se va a levantar la global. Galopa el gol. Se va a levantar el eferico. Transmite el fútbol. Subvisión arriba. Marín dejando la pelota para Guevara. Guevara con el eferico la tiene. La pisa la contiene. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Le patrullaron el camino de pie en la global. Allá al rincón. Para el tiro de esquina. Que le corresponde levantar al equipo de Fair Play. Y lo va a hacer efectivo el mismo día. Hacia allá. Vértice izquierdo. Perfil derecho. Va a levantar el jugador Guevara. Camisa 11. Empalma la global. Abaco arrasante. Mete el pecho. Le pone el pecho a la brisa. López. Revienta la global. Arriba llega Hurtado. Balón que se deborda. Al lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Y le corresponde levantar a Marín. Marín con el eferico. Escándalo de la pelota para Hurtado. Lo de ese negro es bueno. La tiene Hurtado. La contiene. Arriba. Forcejea. Mete perrenque. Le robó la global allí. El jugador Pachón. Profundizando. Poniendo a picar allá a Palacios. Llegaba allá Marín. Y le mostraron el acrílico amarillo. Le mostraron el acrílico hepático aquí a Marín. Y le dijo el señor Ospina. No te vas a hacer coger odio muchachón. O te podemos decir. Y chao bambino. Cobre tiro libre. Amarilla para Marín. Tiro libre. Que le corresponde levantar. A él mismo Trujillo por parte del blanco. De talento para el jugador de mercado. Que la número 11 esté. Si este es Trujillo. Ya lo tenemos referenciado por el motilado. Ya lo tenemos referenciado por los Crespos. Ahí a Trujillo. O tenemos reseñado aquí Trujillito. Camisa 11 para levantar la global. Tres hombres en el muro humano. A Trujillo. Pierna derecha. Impacta la global arriba en el área de Candela. Se levanta ya. Balón cruzado. Llega allí. El jugador. Olarte. Se entra al esférico. Se levanta ya. Neira y dice. Tú tranquilo señores. Que la pelota es mía. Sacando de una. Tú tranquilo. Dijo aquí Neira. Se levanta la global. Tú no te preocupes. Levanta la global. Arriba el esférico. Villa que se queda con el esférico. Extraordinario partido el que estamos viviendo aquí en el Estadio San José de Armenia. Ñeñe. Cuando transitamos ya. Arriba. Se equivocaron aquí estos muchachos. Enmaneca la global. Tenemos ahí el mismo Tabárez. Tabárez con el esférico. Arriba. Rechaza. Sin embargo allí el mismo Cárdena. Dejando la pelota para que reviente. Josirey Díaz. Arriba poniendo a picar a Mosqueira. Prende la moto Mosqueira. Prende motores. Le cerraban el camino allí. Llegaba Guzmán. Desviando la global. Lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Va a levantar ahí. El mismo Mosqueira por parte del equipo de Fair Play. Levanta la pelota. Busca a la Marindaya. De Marín. Rechaza la saga del equipo Albo. Deja la pelota arriba. Busca una pachón. Mete pierna. Hurtadito. Dejando la pelota. Llega Palacio. Palacio con el esférico. Levantando la cabeza. Mirando por donde. Poniendo a picar a Tabárez. Leire dijo. Tú tranquilo. La pelota es mía. Despeque de portería. Pierna zurda. A la mitad del terreno de juego. Aquí transmite el fútbol. Survisión. Cuando transitamos ya. Ñeñe. Sobre 27 minutos de la parte. Primero marcador. Cero tiene el equipo de Fair Play. Cero talentos. Transmite el fútbol. Survisión. Cero talentos. Aquí llegando Palacio. Se entra la global. Ahí está el primero. Desafortunadamente. Balón al fondo adentro. Gol. 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 De talentos. Camisa 27. Tabárez con un centro. De Palacios. El capitán por el andar. Y el derecho cambiada. Y al parante. Al segundo palo. Parante. De la mano derecha en el arco cubierto por Neira. Se levanta Tabárez. Le roba escalones al viento. Mete la testa y la pone a adormecer en el fondo de los piolas. Para abrir el marcador aquí. Uno el blanco. Cero el azul. Transmite el fútbol. Survisión. Arriba aquí. Y retornamos pues señores. Enmaneca la global moviéndose. Le periódico. Y a que va abriendo el campo. Dejando la pelota para Mosquera. Mosquerito por el andar nivel derecho. Ahí puede estar el empate del Azulejo. Marín la tiene. Engancha. Pierna derecha. Le cierran el camino. Marín arriba. Llegaba Guzmán. Cerrando el camino. Martínez. Desvía la global al rincón. Para el tiro de esquina. Se va a levantar la global. Va Josirey. Josirey Díaz. Camisa. Diez días. Josirey a levantar la global. Va a levantar la global. Pierna zurda. Allá arriba. En el área de Candela. Rechaza en el esférico. Llegando ahí muy bien Tapia. Tapia con el esférico. En palma. De media. Chalaca arriba. Levanta la cabeza. Buscamos la monedón de Guevara. Rechazándose el esférico. Aquí por parte de Pedreros. Dejando la pelota arriba. Marín se recupera la global. Ahí por parte del mismo. Pachón. Pachón con el esférico. Arriba. Le patrullaban el camino. Balón desviado. A lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Y le corresponde levantar aquí al equipo blanco. El blanco blanco de talento. Va a levantar la global. Vamos a ver. Va ya. Jugador demarcado con la 18. El mismo Zuleita para efectuar el lanzamiento lateral. Para mover de costado. Dejando arriba. Buscando la maritana de Palacha. Llega el moreno. Hay una falta. Señora de Cobro de Tiro Libre. Hostigaba allí. Nino. Este es Nino Marín. Este no es Bravo. Este no es Nino Bravo. Es Nino Marín. Va a levantar la global. Cobro de Tiro Libre. Se va a levantar el esférico. Va Trujillo. Jugador demarcado con la número 11. Ya lo tenemos referenciado. Lo tenemos ponchado ya. Por lo crespo este muchacho. Por lo crespo que tiene ahí. Va a levantar. En palma. Arriba. Trujillo. Se levanta. Tapia revienta la global. Se recupera el esférico. Va a Tabárez. Tabárez con el esférico. Amaga. Mira con quién. Dejando la pelota arriba. Buscando la maldita de su compañero. Equipo arriba. Por donde se va a la global. Dejaba la pelota para Azuleta. Por Mondizan. Dejan mucho más arriba. Ahora que llegara Olarte. Quería reventar ahí a la saga del equipo. Azuleco. El que reventaba allí era Cárdenas. Balón desviando a Territorio. Y baldío de Peque de Portería. Mejor Belandia. El que reventaba de Peque de Portería. Van a sacar en la propia cabaña. En el arco cubierto por Neira. Marcador 1 por 0. A favor del Blanco. Transmite el Fútbol Servición. Arriba reventaba la global. El Espérico. Se recupera en tres cuartos. Campamento propio. Reventando el arte. Dejando la pelota arriba. Llega muy bien Belandia. Se queda con el Espérico. Levanta la cabeza. En palma la global. Arriba. Prondizando. Buscando la malidad. Yosirei se levantaba allí. El mismo Olarte metía la testa. Llegaba ahí a Trujillo. Ahí carga. Dice la autoridad mayor. No pasa nada. Siga muchachos. Ponen a picar. Arriba. Prondizando. Pachón. Se recupera el Espérico. Muy bien. Abajo. Seguro. Cárdenas. Rechazando el Espérico. Se recupera nuevamente ahí. En tres cuartos. Campamento del equipo propio. Campamento propio del equipo de Fair Play. Llegaba Olarte. Le metía en pierna. Recupera la global. Se recupera el Espérico. Cano. Cano con el Espérico. Apoyando la global atrás. Dejando la pelota para Olarte. Arriba. Levanta. Hurtadito. Mejor. Hurtado con el Espérico. Arriba. Poniendo a picar a Marín. Tin. Marín. Tin. Marín. Tin. Marín. Tin. Marín. Cerraba el camino allí. Realizaba la cobertura. Zuleta. Balón que se deborda. Lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Levanta. Arriba. Maneca el blanco. Carne. Trastabillé al flaco. A tierra el flaco. Y el señor Ospina nos indica que hay una falta aquí. Cobro de tiro libre. Falta. Falta. Que no le falte visitar a usted doctor. Repuestos Armenia. Repuestos originales. En todas las marcas. Rápido es Palacio. Va. Rápido es Palacio. ¿Cómo corre el negro? ¿Cómo corre el negro? Palacio, señores. Balón a despeque de portería. Saca de meta. Que le corresponde levantar a Neira. Dejando para que reviente Tapia. Arriba. Buscando la marina. En la mitad del terreno de juego. La pelota en poder de Cano. Entregando para Josirey Díaz. Levantando arriba. Metía la testa el jugador Pedreros. Lejando la pelota arriba. Aproponizando la global. Poniendo a picar a Zuleta. Mucho más adelantado Pachón. Prendían motores. Rechazando la pelota allí. El mismo Cárdenas. Llega Marín. Marín. Gana la global marina. Y una falta. Señores Cobro de tiro libre. Que le corresponde levantar a la Zuleco de Fair Play. Da a Lope el empate. Transmite el fútbol servicio. Aquí hay una falta. Señores. Aquí hay una falta. A favor del equipo Zuleco de Fair Play. Hoy contamos con la presencia de 47.640 espectadores. Todos pagando 15.000 dólares. Para disfrutar de este magnífico encuentro. Señores. Torneo. Interclubes. Nacional. Categoría sub 17. Ahí tenemos a Marín. A Novallo Sirey. Este es otro que en lugar de Tetero le dieron fertilizante. Lo tuvieron que arrullar en una maca porque no ocupó en la cuna. Vea. Arriba. Espicado el hombre en palma. La global se levanta. Villa. Se cuelga del freco y dice tranquilo. Señores. Despeca de portería. Saque de meta. Levanta Villa. Arriba la global. Entregando la pelota. Arriba. Buscaba la manita. Ando está. Várez. Profundiza la global. Llegaba Palacio. Cerraba Marín. De vía la global. A lanzamiento lateral. Maivín de Franca. Se va a levantar el esférico. Lanzamiento lateral. Maivín de Franca. Que le corresponde levantar a Zuleita por parte del equipo Albo. De talentos. Aquí transmite el fútbol. Visión. Señores. Levantan la global. Profundiza en el esférico. Llega Palacio. La tiene Palacio. La frena. Esca la pelota. Zuleta. Que se entra. Llega allá muy bien. Yosirei. Se levantaba. Tabárez. Flota el esférico. Tres cuartos. Campamento propio. Se recuperó la global. Le puede pegar de una López. Abriendo el campo. Buscando la manita. Abriendo el esférico. El esférico cerraba en el camino. El hombre metía en pierna. Hay una falta. Le patrullaban allí. Hay una falta. Señores. Cobro de tiro libre. Que le corresponde levantar al equipo Albo. De talentos. Transmite. El fútbol. Su revisión. Nos rectificaron aquí. Son 48.347 espectadores los que ingresaron hoy al Estadio San José. Todos pagando 15.000 dólares, señores. Solo un colado. El señor Pedro Pablo Gordillo entró por Puerta de Gorriones. Claro que está acostumbrado desde los 8 o 10 años a entrar por Gorriones al Estadio San José. El hombre. Se va. Vamos a ver. Hay un hombre sentido. Tiempo de protección. El jugador transmite el fútbol servicio. Se reanudan las incidencias. Aquí se va a levantar el cobro. Tiro libre. Tenemos a Trujillo. El llamado a levantar los cobros. Pelota quieta. Vamos a ver. Trujillo va a levantar. Pierna derecha. Va con razón. De una de finigrana. Muy bien parado. Allí estaba Neira. Señores. Por poco. Se filtra la global. Pero digo Neira. Tú tranquilo caballero. Que aquí estoy yo. La seguridad Neira. Evitó de que el balón se filtrara en el fondo de las piolas. Y aumentara el marcador aquí. Revienta Tapia. Dejando la pelota a la mitad del terreno de juego. Buscando la maritante Mosquera. Mosquerita con el esférico. Mosquera. Dejando la pelota en corto para Nino. Este no es Nino Bravo. Este es Nino Marín. Atrás. Dejaba la pelota para que empalmara de una. De una. El jugador Guevara. Buscaba la maritante. Yosirei deja la pelota para Mosquera. Mosquera para Yosirei. Entrega mal. Palacio con el esférico. Levantando la cabeza. Mirando por donde la tiene. La pisa la contiene. Conduce la global. Revienta el esférico. Pierna derecha arriba. Buscaba la maritante. Tabárez rechaza. Sin embargo, ya. La seguridad Tapia. Dejando la pelota para Hurtado. Ahora para Yosirei. Entregando la pelota para Guevara. Arriba. Buscaba la maritante Nino. Nino con el esférico. Llega ya Pedreros. Dejando la pelota para Palacio. Arriba. Perundizando. Abacos. Llega el jugador Hurtado. Hay una falta. Noticia aquí. El señor Ospina. Hay una falta. Cobro de tiro libre. Le corresponde levantar. El equipo Albo. Lo va a ser efectivo. El Capi. Capi. Palacio. El moreno Palacio. El moreno Palacio. Hombre. Con este sol. ¿Qué está haciendo? Se nos va a terminar de broncear este muchacho. Va a levantar la global. Cobro de tiro libre. Pierna derecha. Arriba. Volante. Se pegaba en la humanidad. Allá del mismo Tabárez. Se queda con el esférico. Quien maneja la global es Solarte. Dejando la pelota para Tabárez. Tabárez con el esférico. Le patrulla en el camino. Atrás llega Tapia. Seguridad Tapia. Abre. Anda a nivel derecho. Revienta. Pierna derecha. Entregando la pelota en corto. Para que lo maneje Cárdenas. Cárdenas con el esférico arriba. Buscando la humanidad. Yossiré. Ahora para Guevara. Guevarita con el esférico. Entregando la pelota para Hurtado. Hurtado. Pierna zurda. Evacúa el peligro. Revienta la global. Ponía a picar a Nino. Evanta la global. El esférico arriba. Este es Nino. El cantante del fútbol. Nino Ospina. Este no es Nino Bravo. O sea que este no es. Oiga Pedro Pablo. Este no es el que canta. America. No. America. Bueno. Pero canta goles el hombre. Emaneca la global. El esférico por el andaribial. Derecho arriba. Yossiré. Pierna de la global. Se recupera el esférico. Tenemos ahí. A él mismo truquillo con el esférico. Dejando la pelota. Para que se enmaneque por parte. Dio al arte. Cuando Dios. Si suele. De. De. Suena. Vamos a ver. Recordando aquí. Los viejos tiempos. Hombre sentido. Esos tiempos. Cuando Pedro Pablo Gordillo era joven. Y entraba por gorriones aquí. A el estadio San José. Lo llamaban el hombre araña. El balón. A lanzamiento. Vamos a ver. Lateral. Que le corresponde. Levantó Martínez. Arriba. Parundizando el esférico. Andarribel izquierdo. Buscando la malignón de al arte. Le patrollaban el camino. Balón de Viano. Territorio baldío. Despegue de portería. Que le corresponde levantar a Neira. Cuando transitamos ya. Sobre 40 de la parte primera. Transmite. El fútbol servicio. Marcador. Uno. Talento. Cero fair play. Que le corresponde. 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 Panecándose la pelota Prendiendo la moto por el andar Y al izquierdo estaba barra y le patrullaba el camino Allí el jugador Cárdenas Debía la global a lanzamiento lateral Le dijo por aquí no pasas Le bajó la guagua Cárdenas y no lo dejó pasar Le dijo por aquí no pasas muchachón Balón fuera del terreno El juego transmite el fútbol Su revisión va a levantar Martínez por parte del blanco Recuperándose la global Yosirei Llega Guevara Apoya, evacúa el peligro Balón por los aires, arriba buscando la marinada Nino Yosirei Pierna zurda, busca Mosquera Se levanta, mete la testa No hay nadie en la mitad del terreno de juego En el círculo mayor Recuperando la pelota Martínez Arriba Dejando la pelota para Palacios Por eso le digo Ahí es donde está haciendo falta este muchachito Siete días creo que es Volante Un volante central Volante medio el hombre El que distribuye balón En la mitad del terreno de juego Está muy abandonado Abandonado El círculo mayor El andar nivel central La mitad del terreno de juego Es así Está Solitaria ya Abandonada Ahí por parte del equipo Azuleta Meten la testa Se levanta muy bien allá La seguridad negra Y dijo Tú Tranquilo muchacho Aquí estoy yo Y la pelota es mía Reventando de una La pelota arriba Se recupera por parte de Palacios Poniendo picar a Azuleta Cerrando Marin Le dijo Team Marin de dos ¿Quién fue? Titiri Mati Titiri Mati Titiri Fue por aquí No pasas muchachón Le bajó la guagua Lanzamiento lateral Palacios Balón arriba elevado Como queriendo bajar la nube A territorio baldío De peca de portería Seca de menta Que le corresponde Levantar a Neira Por parte del equipo Azulejo de Perplay Transmite El fútbol Survisión Hoy Desde el estadio San José Neira Abriendo la pelota Tres cuartos Campamento propio Para que la maneje Tapia Entregando para Belandia Belandia con el esférico Arriba Buscando la maritante Hurtado Hurtadito Josirey Entrega mal Recuperándose la pelota Va Recupera Josirey Josirey Rectifica Díaz Díaz con el esférico Abajo Arriba Mosquera Gira el cuerpo En palma Flota la globol No llega nadie Se quedó Se quedaba Señores Ahí Cano Oportunidad De clara Para el empate Señores Pero dejaron De que se Nuevamente Se ubicase Se desplegara Retorcediese La saga Del equipo blanco Cuando hay una falta Aquí señores Transmite el fútbol Survisión Hoy desde el estadio San José El estadio Que inmortalizó Al decano A quien recordamos A la distancia Hoy aquí Desde este hermoso Escenario El estadio San José El estadio Que inmortalizase A el decano A el narrador De narradores En el departamento Del Quindío Tabito Gustavo Domínguez Sánchez Abrazo cordial Para el viejo Claro que él dice Que no está viejo Ya no se cocina Ni en tres aguas Mucho menos En cuatro ollas Express Y dice que no está viejo Pero aludemos El viejo Ahí Abrazo cordial El viejo Emaneca La global Moviéndose Y la pelota Y Olarte Olarte Con el esférico Levantando la cabeza Arriba Centrando la global Flota El esférico Llega Guevara Le pone Eso Le pone orden Le pone orden A la clase Aquí Dejando la pelota Para Josirey Josirey Díaz El ñeñé De la señora Gladys Dejando la pelota Arriba Abriendo el campo Prende la moto Prende motores Por el andar Y el izquierdo Tim Marín De dos Quien fue Le patrullaron El camino Reventaron la galval Se recupera ya Zuleta Con el esférico Cuando entramos ya En el principio Del pin Señores De la primera parte Ya el señor Ospina Ya miró El cronómetro Estamos ya En la parte agónica Las posterimerías De la primera parte Marcador 1 por 0 A favor del blanco Palacios Con el esférico En la mitad del terreno El juego Atraviesa la línea divisoria Se entra la global Balón surcando el infinito Se levanta Muy bien allí Belandia Dejando la pelota Para que reviente Tapia Se recupera por parte Del blanco Llegando allá Nino Nino Dejando la pelota Para que lo maneje Su compañero equipo Ahora Josirey Entregando para Hurtado Era Guevarita Arriba Prondizaban con Marín Hurtado Prondiza con Marín Se le proyectaba Guevara Se le va larga La global balón A un costado Lanzamiento Lateral Muy bien de Franca Y le corresponde Levantar A el blanco Maneja Pedreros Aquí El señor Diego Ospina Hecho sonar El silbato Para indicarnos Que la película En la primera parte La primera parte Terminó Terminando la primera parte Marcador Parcial Uno El blanco El blanco Blanco de talento Cero El azul Lico De per play Nos vamos a un breve descanso No se muevan Ya Retornamos Bueno En el periodismo En el periodismo deportivo Estamos conectados Estamos conectados con el Profe Wilson García Necesitaban un hombre Como pareja Un hombre menudito Rápido Y buen distribuidor De balón En la mitad del terreno De juego Y ya lo tenemos ahí Abandonó Nino Marín Camisa 18 De hecho ingresa con el 20 Parejita Emaneca la global Moviéndose la pelota Por parte del alba Allá Palacio Con el espérico Abriendo el campo Descando la pelota Arriba Vamos a ver Quien va A reventar la global Martínez Entrando el espérico Flota la global Ingresó Jugador demarcado Con la 23 Empalma la global Balón desviando Territorio Valdío De Peque De portería Que le corresponde Levantar A el Arquero Neira Ingresó Jurado Jugador demarcado Con la 23 Jurado Por parte del equipo Albo De talento Señores Arriba Se levantaba El mismo Trujillo Metiendo la testa Promondizando la global Buscando la maldición De Olarte Se recupera El espérico Mete en pierna Forcequean allí Mete perrenque Guapea El jugador demarcado Con la 17 Cárdenas Arriba Promondizaba Llegaba Josirey Metía pierna Atrás Se recupera la global Por parte del mismo Martínez Tecando la pelota Para que se enmaneque Por parte de Pachón Pachón Abriendo el campo Arriba Promondizando la global Buscando la maridón De su compañero de equipo Ponen a picar Muy bien a Tabárez Por el andar Vuelo izquierdo No, Tabárez Está aquí En la parte central El que se escapaba Y era Olarte Balona de Peque De portería Que le corresponde Levantar ahí A Tapia En el campo La cabaña La cabaña cubierta En el propio campo De Neira Se va a levantar Revienta la global En la mitad del terreno De juego Maneca la pelota Josirey Díaz Josirey dejando la pelota Arriba Para Guevara Guevarita Con el reférico Levantando la cabeza Mirando por donde Promondizaba la global Pone a picar ahí a Cano Por el andarivel derecho Se le va a alargar La global Balón de Viado A territorio Valdillo Despeque de portería Saque de meta Que le corresponde Levantar al mismo Villa Del equipo blanco De talentos El Albo Va a levantar Villa Vistoso El uniforme De Villa Color naranja Florescente Arriba Señores Llegaba ya Marín Reventando la global Se levantaba Trujillo Recuperando pareja Parejita Este bueno En la mitad del terreno El juego El pequeño Un hombre Menudito Va Josirey Josirey Con el reférico Quería buscar Marín De parejita Se le quedó corta La global Mete pierna Arriba Llegaba Josirey Metía pierna Llegaban allá El jugador Demarcado con la 19 Mejor era el que quería Llegar allí El mismo Belandia Empalmado En el reférico Llegaba ya Marín Empalma La global Balón elevado Queriendo Bacar la nube A territorio Valdillo Despeque de portería Que le corresponde Levantar a Villa Se acerca Galopa El empate Suena la campana Por parte del Azuleco De Perplay Señores Transmite El fútbol Con su revisión Pero veo muy callada Las barras A ver dónde está La barra De Perplay Vamos al otro costado A ver la barra De Talento Ahí para que ustedes Se hagan a una idea Ahí en su pantalla En la pantalla De su televisor De la fiesta maravillosa Que estamos disfrutando Aquí en el Estadio San José Extraordinario Encuentro Categoría Sub-17 Torneo Nacional Interclubes Levanta la global El eférico Arriba Prundizando Manejándose por parte El blanco Empalma la global Prundizaba el eférico Allá el mismo jurado Se entraba la global Quería buscar la humanidad Allá de Tabárez Levantaron la banderola Y le dijeron Estás pillado muchacho Te pillaron muchachón Posición irregular aquí Fuera de lugar Que le corresponde Levantar el cobro De tiro libre Que le corresponde Levantar a Tapia Por parte del equipo De Fair Play Se va a levantar El eférico Transmite El fútbol Sub-17 Arriba Prundizan Busca la maridón De Mosquera Atrás la pelota Fácilmente Para Villa Va a levantar Villa Recepción A la global Se agacha Toma el eférico Va a reventar Pierna derecha Balón por los aires Atravesando la línea De victoria Del terreno de juego Flota la global Llega Tapia Empalma Pierna zurda Se levantaba De igual manera Trujillo Metía la testa Arriba Gana la global Aquí va Guevara Guevarita Con el eférico Mete fuerza Guevara Dejando la pelota Para Mosquera Mosquerita Con el eférico Abriendo el campo Muy bien arriba Dejando la pelota Para Cano La centra Cano Ahí puede estar Abajo Encajón Hacia gazapa Y se queda Con el eférico Villa Y dice Tranquilo Señores de especa De portería Que le corresponde Levantar a Villa Que maravilla Que lo panda El cúnico Dijo el hombre Arriba la global Se marca la mitad Del terreno De juego Llegaba ya Pachón Arriba La global El blanco Con el eférico Ponen a picar Al moreno Palacios El capi El capi Palacios Con el eférico Abriendo el campo Dejando la pelota Arriba Buscando la malidad De Olarte Olarte Levantando arriba Por un Diza Gana Olarte Dijo la autoridad mayor Siga muchachos No pasa nada Siga muchachos Levanta la global Deja la pelota Para que lo maneje Josirey Josirey Díaz Entregando para Guevara Guevara con el eférico Conduciendo la global Pierna derecha Levanta Mira con quien Abra el campo Dejando la pelota Arriba Buscando la malidad De allá Del mismo Cárdenas Atrás Para Josirey Josirey Con el eférico Levanta Josirey Josirey Engancha atrás Cárdenas Con el eférico Dejando la pelota Arriba Rechaza Sin embargo Martínez Pone a picar Allá Olarte Prende motores Olarte Llega allá Pone freno Baja la guadua Muy bien allá El mismo Tapia Profundiza la global Sale muy bien Atrás Neirey dice Tú tranquilo Señor Que la pelota Es mía Y saca de una Arriba Dejando la pelota Arriba Realizando la cobertura Muy bien Guzmán Guzmán con el eférico Hostigaba Inquietaba Ya Mosquera Obliga Para que Guzmán Desvíe la global Al lanzamiento Lateral Movimiento De Frenker Y le corresponde Levantar a Josirey Díaz El ñeñe De la señora Gladys Salcedo Va a levantar allá De costado Va a levantar Josirey Díaz Por parte del equipo Azuleco De fair play Levanta la global Arriba Buscaba la maritana De Guevara Flota el eférico Llega allá Parejita Parejita Dejando la pelota atrás Quería buscarlo Maritana allá De su compañero Equipo No alcanza Llegar allí El balón Llegaba hurtado Dejan la pelota Para que la maneje Ahí jurado Jurado con el eférico Poniendo a picar A Tabárez Prende Motores Tabárez Cerraba el camino Allá El mismo Tapia Tapia Hay una falta Señores Cobro de tiro libre Falta Falta Que no le falte Visitar usted Autorrepuestos Armenia Repuestos originales En todas las marcas Cobro de tiro libre Que le corresponde Levantar A el Azuleco Lo va a hacer efectivo Allí El mismo Marín Jugador De marcado Con la número 13 Entregando la pelota Arriba Se va a levantar La global Cobro de tiro libre Que le corresponde Levantar al equipo blanco De talento Que gana un gol por cero Va Palacios El Capi El Moreno Palacios Mete arriba En el área de Candela Se levanta Muy bien hurtado Revienta con la testa Evacúa El peligro Martínez Que recupera Abrí el campo Llegaba Yosirei Desvía la global A un costado Lanzamiento lateral Movimiento de franca Que le corresponde Levantar al blanco Uno por cero El marcador Estadio San José Y ustedes lo disfrutan Lo viven y lo gozan A través del fútbol Survisión Canal 2 CNC Para todo el departamento Del Quindío Y Norte del Valle Hay una falta Peligrosa Quería escaparse Por el andaribiel Izquierdo El arte Le pusieron freno Bajaron la guagua No lo dejaron pasar Pero se sanciona La falta Digo el señor Ospina Un momentico No se vayan a hacer Coger odio Muchachones No te vas a hacer Coger odio Se va a levantar El esférico Cobre de tiro Libre Y vaya Trujillo Jugador demarcado Con la camisa Número 11 Va Trujillo A levantar La global Por parte del blanco Se va a levantar El esférico Señores Transmite El fútbol Survisión 1 por 0 El marcador Desde el estadio San José De Armenia Se va a levantar La global Tenemos a Trujillo Para levantar El esférico Va Trujillo Pierna derecha Área de Candela Se levanta Se levanta muy bien Allá Marín Y dice Tú Tranquilo Puñetea la global Se recupera el esférico Centra la global Arriba Balón que flota Llegando peligrosamente Allá del mismo Olarte Centra el esférico La para en pecho Hace la 21 Arriba Profundizamos la global Hostigan allí Quería llegar Guzmán Recuperándose el esférico Vamos Va Cano Prende Motores Cano Este es guapo Va Cano Guapea Cano Cano Le robaron la global Fácilmente a Cano Martínez Que se queda con el esférico Arriba Profundizamos Buscando la maritón De Olarte Reventando allá El mismo hortado Buscando la maritón De Mosquera Se quedaba con la global Allí Reventaba Zuleta Dejando Para Palacia Abriendo el campo Buscando la maritón De Martínez Profundizando la global Dejando la pelota Para Olarte Olarte con el esférico Le patrullamos El camino Va Olarte Sale muy bien Tapia Se levanta Olarte Deja la global Atrás Recuperando la pelota Pachón 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 Con el esférico Centrando la global Balón cruzado Llegando allá Jurado Pierna derecha Dejando la pelota Atrás Para el mismo Tabárez Se empalmaba Cierra muy bien El camino Hurtado Metían pierna Metían pierna Y aquí hay una falta Señores Cobro De tiro libre Falta Falta Que no le falte Visitarse Autorepuestos Armenia Repuestos Originales En todas las marcas Ubíquenos allí En la calle 12 20 25 Barrio La cabaña Allá Andá el viejo César Se va a levantar La global Se levanta El esférico Arribas En la mitad Del terreno El juego Llegaba El jugador Guevara Este sabe Dejando la pelota Para pareja Parejita Arriba Buscaba El maritón De Mosquera Cerraba muy bien El camino Allí Zuleta Eso era lo que necesitaban Vean Ya están aproximando Se perfilaba Proyectado Muy bien A nivel derecho A nivel derecho Se entraba La global Le pegaba Afortunadamente Muy por debajo Tabárez Balón elevado Queriendo Bacar la nube Despeque de portería Que le corresponde Levantar A Neira Transmite El fútbol Servicio Hortado Reventando La global Evacuando El peligro La mitad Del terreno El juego La vaca Ea Josirei Díaz Dejando la pelota Para Guevara Guevara Le van a Le van a Madrugada Guevara Escándalo La pelota Para Josirei Atrás Le ponen freno Bajaron la guagua Llega Jurado Se queda Con el esférico Prende Motores Por el andar A nivel derecho Va jurado 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 Prende la moto Prende la moto Prende la moto Prende la moto Llega Marín Deca la pelota Atrás Revienta Hurtado Escándalo Global Para Guevara Guevara Con el esférico Prendizando La global Andar Para Guevara Atrás La pelota Josirei Con el esférico Dejando la pelota Para Hurtado Hurtado Entregando Para Belandia Belandia Para Josirei Díaz Con el esférico Arriba Buscando La maritón De Guevara Madrugada Palacio Mete la testa Ahí a Trujillo Dejando la pelota Para Jurado Recupera El blanco Ataca El blanco Se defiende El azul Allá Trujillo Le puso freno Le puso freno Muy bien Ahí Belandia Dejando la pelota Para Guevara Poniendo Picara Mosquera Picaba Mosquera Encajón Muy bien Allá Villa Se queda Con el esférico Y dice Tranquilo Señores Despeque De portería Que le corresponde Levantar Villa Olarte Con el esférico Manecándose La pelota Por parte El equipo Blanco Arriba Por donde Isabra Que lo va Poniendo Picar Al mismo Pachón Pachón Con el esférico Cerraba El camino Allí Belandia Y una falta Señores Cobro De tiro Libre Que le corresponde Levantar El blanco Transmite El fútbol Servición Paratón Del departamento Del Quindío Y Norte Del Valle Va a levantar La global Y va a Trujillo El encargado De los cobros En pelota Quieta Especializado El hombre Cobro De pelota Quieta Y va a Pedrero Jugador Espigado Demarcado Con aromero Cinco Allá Se mete Al área A ver Creo que lo va A meter En el área Candela Y a Trujillo Igual manera Va a Palacio Para arriba Trujillo Erraban Allí Llegaba Palacio De igual manera Recuperando Trujillo Trujillo Con el Eferico Escándalo Pelota Para Palacio Palacio Con el Eferico Centrando la global Abriendo el campo Arriba Buscando la maridón De Pedreros Pedreros Con el Eferico Por el andar Y el derecho Se le deporta De la global Lanzamiento Lateral Movimiento De Franca Cuando transitamos Ya Sobre 15 minutos Ya 15 minutos En la parte Segunda El marca Marca El marcador Aquí nos indican Que uno tiene El blanco De Talento Cero El azul Hijo De Perplay Extraordinario Encuentro Maravillosa Fila armónica La que estamos viviendo Aquí señores Lanzamiento Lateral Lo va a ser efectivo Jurado por parte El equipo blanco De Talento Arriba Buscando la maridón De Tabárez Le cerraban El camino Y viene ahí Hurtado De vía La global Vamos a ver Al rincón Para el tiro De esquina Vértice derecho Perfil diestro Jurado A levantar La global Pierna derecha Ubicando el esférico Jurado Va a levantar Jurado Pierna derecha Balón Rasantiarras De grama Llegaba ya El mismo Olarte Balón Que va Fuera del terreno De juego Despegue de portería Saca de meita Que le corresponde Levantar a Neira Va a levantar La global Neira Dejando la pelota Para que impacte Allá Tapias Abriendo el campo Le pone el pecho A la brisa Palacios El capi La tiene La pisa Deca la global Atrás Busca La maridón De pedrero Círculo Mayor En la mitad Del terreno De juego Se maneja La global Abre El campo Sector Izquierdo Andaribel Izquierdo Va a Palacios Conduce Pierna Pierna Derecha Entregando Los pelotas En corto Para que la maneje Pachón Devuelve Para Palacios Ahora para Trujillo Trujillo Con el esfrico Abriendo el campo Buscando La maridón De pedreros Anoes Martínez Martínez El flaco Martínez El de los guayos Amarillos Dejando La pelota Arriba Buscamos Los maridón Allá Del mismo Olarte De caba Para Palacios Palacios Condizando La global Olarte Que quería centrar Se le va a largar La global Abandona El terreno De juego Lanzamiento De portería Que le corresponde Levantar A Neira Transmite El fútbol Servición Aquí Retornamos Al Estadio San José El señor Ospina Señalizó A ver Pegó En la extremidad Del superior De derecha En el área Mayor Allá Creo que fue En la mano De Cárdenas Señores Y señalizó Aquí El señor Ospina El punto blanco Punto de castigo Cobro De tiro Penal Que le corresponde Levantar Al equipo De talentos El equipo Blanco Va Trujillo Tenemos allá La seguridad Neira En los tres palos Señores Va Trujillo Toma impulso Trujillo Y lo votó Lo erró Lo dilapidó Lo votó Se atragantó Trujillo Balón por fuera Lamiendo La raíz Del parante De la mano derecha En el arco Cubierto por Neira Pero vi perfilado A Neira Para tirársele Allá abajo Aquí hay una falta Señores Sigue uno por uno El marcador Y puede ser Un buen presagio Pero vi bien Proyectado A Neira Allá Tirársele Abajo A la raíz Del parante De la mano derecha Para donde iba El balón Aquí hay una falta Cobro De tiro libre Tenemos ahí A Cano Frente a la que Lo va el jugador Demarcado Con la número 15 El azulesco Va a levantar Tenemos a Cano De igual manera Se le acerca Illo Sirey Díaz Va Tapia Va Cano Toma impulso Tres hombres Cuatro hombres En el muro Mano con uno Del equipo contrario Va Arriba Balón Por encima Del travesaño Cano A Territorio Valdío De Peque de Portería Que le corresponde Levantar a Villa Transmite El fútbol Servición Bueno pero vamos a ver Que pasó con la alegría De los seguidores Del fútbol A ver Arriba Arriba Aquí en el lado izquierdo Que pasó con mi familia Del fútbol Ahí está la alegría Señores Ahí está la fiesta Que se vive aquí En el estadio San José de Armenia Señores Extraordinario Encuentro Vamos a ver Mostraron acrílico Amarillo Cuando hay una falta Aquí cobro El tiro libre Que le corresponde Levantar a Trujillo Mostraron acrílico Espático Digo el señor Ospina No te vas a hacer Coger odio Muchachón O te podemos decir Y chao Bambino Que duerma Se va a levantar La global Trujillo Frente al esférico Para reventar La global A favor Del equipo blanco De talentos Uno por cero El marcador Abre el campo Deca la pelota Para Zuleta Arriba Prondizando la global Quería poner a picar Jurado Prende la moto Jurado Prende motores Jurado Va a centrar Balón rasante Llega muy bien allá Josirey Le pone Freno Atrás Se recupera la pelota Por parte del mismo Guzmán Dejando la pelota atrás Para que la maneje Pedreros Jugador demarcado Con la número 5 Mucho más arriba Andarribil izquierdo Buscando la maridón De Martínez Martínez Quería caer la pelota En poder De Pachón Revienta en el esférico A un costado Lanzamiento lateral Movimiento de Franca Mareja Al azul Se levanta la global Mosquera Que la ve pasar Llega allá El mismo Cano Se revienta la global En la saga Del equipo Albo Recuperando la pelota Aquí Marín Tin Marín Tin Marín Tin Marín Dejando la pelota Arriba Buscando la maridón De El mismo Guevara Guevara Con el esférico La tiene La pisa La contiene La maneja La misma La duerme La pelota Arriba Para Marina Andarribil izquierdo Buscando la maridón De Guevara Dice la autoridad Mayor No pasa nada Revienta Palacios Dejando la pelota Para que la manejara Ahí a Tabárez Atrás Para Curado Arriba Tabárez Con el esférico Pone freno Belandia Metieron Perrenque Berraquera Dice Ospina No pasa nada Va Hurtado Dejando la pelota Para Josirey Josirey Con el esférico Centrando la global Va a ver Que nos indican Aquí Vamos a ver Señores Que acontece Aquí transmite El fútbol Survisión Balón En poder De Villa Van a levantar Ahí a Neira Le mostraron El acrílico Amarelo A Neira Mostraron El acrílico Amarillo A Neira Señores Vamos a ver Que acontece Aquí Transmite El fútbol Survisión Y se fueron Con la roja Vamos a ver A quien se la van a mostrar Ahora a quien se la van a mostrar El acrílico Amarillo Vamos a ver Creo que fue Para el jugador Demarcado Con la número 4 Para los 2 A Belandia Se fue Belandia Se fue Belandia Y se va A Olarte Se va A Belandia Jugador Demarcado Con la 19 Por parte Del equipo De Fairplay Y el Azulejo Y el jugador Demarcado Con la número 4 Y no estoy mal Vamos a ver Ah no No Fue el autor Del tanto Fue Tavares Fue Tavares Sebastavares Del terreno De juego Sebastavares Del equipo De Talento 27 Sebastavares Jugador Demarcado Con la 27 Por parte Del equipo De Talento Y Belandia Jugador Demarcado Con la 19 Por parte Del equipo De Fairplay Transmite El fútbol Survisión Quedan Con 10 Hombres Cada uno De los dos Son senos En el terreno De juego Señores Transmite El fútbol Survisión Hay una falta Cobro De tiro Libre Que le corresponde Levantar Amarín Transmite El fútbol Survisión 23 minutos Muchísimas gracias Profe 23 minutos Ya 23 minutos De la parte Segunda Marcador 1 por 0 A favor Del blanco De Talento Maringo En el esférico Ahora el andar Rivel izquierdo La tiene La pisa Entrega La pelota Arriba Busca Lo maritón De Josirey Josirey Arriba Poniendo A Pecara Guevara Va Guevarita 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 Con el esférico Abriendo el campo Descándalo Pelota Arriba Buscando Lo maritón Del mismo Mosquera Le patrullaban El camino De bien la global Allá al rincón Para el tiro De esquino Que le corresponde Levantar el equipo Azulejo De per play Va Josirey Díaz Josirey Díaz Para levantar La global Perfil Zurdo Ahí vamos a ver Hay un tiempo Aquí De oxigenamiento Y de hidratación Señores Tiempo Para ir a hidratarnos Por un momento Ya retornamos Bueno Perfecto Retornamos Pues ya Nos hidratamos Aquí Oxigenamos Señores Se va a levantar La global Cobro de tiro De esquina Va Josirey Díaz A levantar Pierna Zurda Balón Abierto Arriba Llegaba Tapia Rechaza Muy bien Allá Pedreros Levanta Nuevamente Allá Josirey Díaz Balón Elevado Queriendo Bajar La nube A territorio Valdío De peca Deportería Quedan sentidos Dos hombres Allí en el área Del equipo Albo De talento De talento Señores Allá en el área Mayor Propia Área Del equipo Blanco De talento Dos hombres Sentidos Tiempo De protección Aquí Transmite El fútbol Servición Va a levantar La global Despeca De portería Que le corresponde Levantar A Villa Pierna Derecha Toma Impulso Balón Cercando El infinito El habitante Del terreno El juego Josirey Un hombre Alto Espigado Rechaza Recupera Palacios Pone A picar Olarte Por el andaribial Izquierdo Se le va Alarga La global Balón Debiando Lanzamiento Lateral Movimiento De franga Va a levantar Allá El equipo Azuleco De fair play Se repone De costado Deca La pelota Arriba Rechaza Con la testa Allá El mismo Palacio Atrás Llegaba Cárdenas Profundizaba La global Ponen A picar A Cano Andaribial Izquierdo Va a Cano La tiene La pisa La suaviza La contiene Va a enganchar Mira con quién Va a Cano 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 Se entra La global Le pega Debilmente Y desviado A territorio Valdío Le pega De portería Saque de meta Le corresponde Levantar A Villa Transmite El fútbol Su revisión Desde el estadio San José En la ciudad De Armenia Señores Partido Uno por cero El marcador Aquí a favor Del blanco Torneo Interclubes Nacional Categoría Sub-17 Balón Debiando Lanzamiento Lateral Movimiento De Franca Se va a levantar El esférico Reposición De costado Lo va a hacer Efectivo Cárdenas Por parte Del equipo De Fair Play Arriba Por un Dixan Se levanta Martínez Mete la testa Flota La global Llegaba Trujillo Trujillo El señor Un momentico, señor afanador. Es cuando yo le diga, papá. Va a levantar Tapia, pierna zurda. Arriba la pelota, rechazando Palacio. Buscando la maridante. Olarte, profundiza la global. Llega Tapia, mete pierna. Le pone el pecho a la brisa. Curado en palma la global. Cruzado allá, profundo a territorio. Valdío, despegue de portería. Saca de mente al que le corresponde levantar a Neira. Transmite el fútbol. Survisión. Transmite, toma ya sobre 30, 30, 30, 30, 30, 30 minutos ya en la parte segunda. Marcador. Uno por cero. Cuando hay una falta aquí, falta. Cobro de tiro libre, falta, falta. Que no le falte visitar usted autorrepuestos Armenia. Repuestos originales en todas las marcas. Va a levantar Trujillo. Camisa once. Trujillo, empalmando la globalmente en el área de Candela. Rechazaba y ha hurtado, señores, al rincón. Para el tiro de esquina. Que le corresponde levantar a Curado por parte del equipo Albo de Talento. Se va a levantar la global. Se va a levantar el esférico perfil derecho. Curado, balón arriba. Se levanta. Tranquilo, caballero, que la pelota es mía. Saca de una. Dejando la pelota para Josirey. Empalmando, entregando para Guevara. Guevara con el esférico levantando la cabeza. Mirando por dónde va Guevarita, 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 Guevara. Dejando para pareja, parejita para Josirey. Josirey Díaz. Entregando para pareja este menudito. Eso es rápido. Rápido y sabe con el balón el hombre. Se le fue larga Josirey. Y recuperando la pelota aquí Palacio. Palacio con el esférico rectifica Josirey. Deja la pelota atrás. Para que la maneje allá Cárdenas. Se entregando para parejita. Va parejita. Este sabe con el balón. Transporta pierna derecha. Entrega la pelota para Marín. Team Marín de dos. ¿Quién fue? Titirima, titirima, titirifue. Abriendo arriba. Poniendo a picar allá Cárdenas. Cárdenas con el esférico. Centrando la global. Se levanta Guzmán. Mete la testa. Llegaba allá Trujillo. Flota el esférico. Llega hurtado. Mete arriba. ¡Oí! Llegaba Cano. Flota el esférico. Guevara. Revienta Guzmán. Nos dice la autoridad mayor. Que pegamos la extremidad superior derecha de Cano. Hay una falta. Cobre. Tiro libre. Que le corresponde levantar al equipo albo de talentos. Transmite el fútbol. Subvisión. Palacios con el esférico. Abriendo el campo. Arriba por el andarivel izquierdo. Escándalo de pelota para Martínez. Que profundiza la global. Buscando la maldición de Olarte. Jugador de mercado con la número 4. La tiene. La pisa. La contiene. La mareca. La misma. La duerme. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Protege la global allá. Olarte. Deja la global atrás. Busca la maritón de Martínez. Entra la global. Balón abierto. Jurado. Que empalma. Y se le va desviado. Señores. Quería rematar de una. Balón desviado. A territorio. Valdío. Despegue de portería. En la propia cabaña de Neira. Empalma. Tapia. Deja la global para Guevara. Guevarita. Guevara con el esférico. La tiene. La pisa. Levanta la cabeza. Mira con quién. Guevara. Profundiza la global. Transporta. Pierna sur de arriba. Busca la maritón de Marín. Allá. No. Comprendió Marín. Se quedó estancado. Cuando. Mosquera. Quería filtrarle la global. Por el andarivel. Izquierdo. Se recupera ahora. Por parte. Palacio. Maneca la pelota. El blanco. Atrás. Cárdenas. Se queda con el esférico. Entregando para Hurtado. Hurtado con el esférico. Marín. Dejando para Hurtado. Hurtado para Pareja. Parejita con el esférico. La tiene Pareja. Este sabe con el esférico. Conduce la global. Pierna derecha. Mira con quién. Devuelve para Hurtado. Maneca en la global. En el círculo mayor. Hurtado con el esférico. Empalma. Pierna sur de arriba. Busca la humanidad. Allá de Cano. Hay una falta. Señor de Cobro. De tiro libre. Dice el señor Ospina. Que es a favor del equipo blanco. De talentos. Transmite el Fútbol Servición. Treinta y tres minutos ya. Treinta y tres de la parte segunda. Transmite el Fútbol Servición. Marcador uno por cero a favor del blanco. Prende la moto. Martínez dejando la pelota para Trujillo. Trujillo dejando la pelota para que la maneje ahí Zuleta. Abriendo el campo. Buscando la maritán de jurado. Flota la global. Llega a recuperar ahí Trujillo. Dejando la pelota para Zuleta. Zuleta con el esférico arriba. Fondizaba la global. Llegaba Parejita. Trastabila el hombre. Se resbala. Se entra en la global. Revienta el esférico. Muy bien allí. El mismo Cárdenas arriba. Buscando la maritán de Cano. Trujillo metía la testa. Parejita que la baja la tiene. Este sabe. Este sabe con eso. Parejita dejando para Guevara. Guevara para Parejita. La pintada del terreno del juego. No llega nadie. Le mostraron Guzmán. Que rechaza. Dejando la pelota. Abriendo el campo. Sector izquierdo. Para que la maneje aquí. El mismo jurado. Entregando la pelota para Zuleta. Ahora para Trujillo. Trujillo con el esférico. Fondizaba la global. Quería buscarlo. Maritán de Pachón. Se recupera el esférico. Están entregando mal los muchachos. Están entregando mal. No sé si es el tiempo. Pero lo veo entregando mal. El desespero. No sé qué le pasa a estos muchachos. Después de soberbio partidazo. Que le vimos jugar. Hace ocho días atrás allí. En el Edén Tropical del Departamento del Quindío. En el Estadio Alpidio Mejía. Del municipio de la Tebaida. Arriba Jurado. Empalmaba. Remataba desde media distancia. Balón de Peado por fuera. Por un costado. A Territorio Valdío. Despeque de portería. Que le corresponde levantar a Neira. Pareja. Devolviendo para Tapia. Tapia con el esférico. Hace la 21. La tiene. Va a empalmar. Pierna surda arriba. Buscando la Maritán de Mosquera. Profundizaban con Cano. Rechaza Guzmán. Parejita. Mete la testa. Deja la pelota para Guevara. Guevara con el esférico. Mira con quién. Guevara. Dejando la pelota para Pareja. Pareja con el esférico. Levantando la cabeza. Mirando con quién. Dejando la pelota arriba para Guevara. Qué proyección. Por el andarivel izquierdo. Ponen a picar a Marín. Team Marín. Team Marín. Team Marín. Se entra a la Global. Marín. Se levanta Villa. Se cuelga de la Global. Suena la campana aquí llegando. Peligrosamente el equipo Azuleco en busca del empate. Y aquí transmite el fútbol servicio. Bueno, se bajó el sol. Y se enfriaron las tribunas. Aquí se enfriaron las barras. Aquí se enfriaron. Vamos a ver dónde está la barra de Fair Play. Vamos a ver en este costado. Muy bien. Abajo dijo Neira. Tú tranquilo. La pelota es mía. De Peque de Portería. A ver dónde está la barra de talento. Bueno, ahí lo tenéis. Ahí está la alegría. Aquí se hace la ola. Se disfruta. Se goza la fiesta del fútbol. En el estadio San José de Armenia. Uno por cero. El marcador. Extraordinario partido. Categoría sub-17. Torneo. Nacional Interclubes. Y ustedes lo viven. Lo gozan y lo disfrutan a través del fútbol. Subvisión. Parejita. Arriba Mosqueras. Le quedó corto Mosquerita. No entendió. Recupera la global. Cárdenas. Pareca. Ahora es Marín. Quién maneca. Dejando la pelota atrás para Tapia. Están abriendo el campo. Tapia levanta. Mira por dónde Tapia. Tapia. Levantando la cabeza. Mira con quién. No llega nadie. La piensa Tapia. Engancha a Tapia. Maneca la global. Círculo mayor. Arriba. Entregando la pelota. Buscando la marinada. Del mismo Guevara. Revienta Palacio. El negro Palacio. Arriba. Tapia. Que se queda con el esférico. Dejando la pelota para que lo maneje ahí. Parejita. Ve bien ubicado allá. Entregando por el sector izquierdo. Andarribel izquierdo para que lo maneje. Yosirei. Días atrás. Dejando la pelota para Marín. Marín con el esférico. Dejando la pelota allá para el mismo pareja. Arriba para Marín. Qué pelota. Qué buena bola. Qué pelota. Qué pelota. Allá. Cárdenas. Ahí. Ahí puede estar el empate. Abajo. Cruzado. Por poco se filtra. Se levantó la banderola. Le dijeron. Está pillado. Le dijeron. Está pillado, muchachos. Posición irregular. Del mismo Cano, señores. Pero galopa el empate. Está llegando el azul. Qué tejimiento de balón. Qué distribución. Cómo entregó pareja. Ingresó este muchacho. Ingresó parejita al terreno del juego. Y se le ve más llegada al equipo Azuleco, señores. Muy bien abajo. Rasante. Seguro Tapia. Pierna zurda. Entrega arriba. Parejita que llega y apoya. Pareja dejando la pelota atrás para que reviente Tapia. Arriba. Balón profundo. Canito. Está muy atrasado Cano. Arriba llega Guevara. Recuperando Palacio. Reventando la global. Andarriba en derecho. Poniendo a Picaro Jurado. Jurado con el esférico. Patrulla allí. El mismo Marín. Pega a los maritantes. Jurado. Balón de pie. Al lanzamiento lateral. Transmite el fútbol. Survisión. Olarte con el esférico. Prende motores. Olarte. Dejando la pelota arriba. Buscando a los maritantes. Pachón. Pachón. Abre el campo. Deja la pelota para Martínez. Martínez con el esférico. Pierna zurda. Centra la global. Se levanta. Muy bien allá. Hurtado. Dejando la pelota. Llega Pareja. Recuprándose la pelota por parte del Capitán Palacio. Va el negro Palacio. Muy bien abajo. Parejita. Abre el campo. Jurado. Centra la global. Revienta. Mete la testa. Parejita. Dejando la pelota para Guevara. Guevara con el esférico. Y amarilla. Es para amarilla. Sí, señor. Es para amarilla. Y la van a mostrar aquí al Capi. Ajá. Y ¿sabe qué le dijo el señor Ospina? Al capitán. Al negro Palacio. No te hagas coger odio, negro. Porque te podemos decir ya. Que duerma. Se va a levantar la global. Marín con el esférico por el andaribel izquierdo. Se levanta la global. Cartón hepático para Palacio aquí, señores. Acrílico hepático. Prende motores. Jurado. Va jurado. Jurado. Camisa 23. Ataca el blanco. Muy bien parejita. Bien pareja. Bajó la guadua parejita. Y le dijo por aquí. No pasas muchacho. Le bajó la guadua. Y el balón se desvió. Al lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Que le corresponde levantar allá. El equipo Albo transmite el fútbol. Su revisión. Extraordinario partido. Vamos a ver. Va a haber sustitución aquí. Vamos a ver quién se va. Se fue del terreno de juego. Camisa 13. Pachón. Ingresó. Marín este también en Marín. Camisa 29. 29 creo que fue al terreno de juego. Creo que ve jugador demarcado con la 29. Sí señora. Ya lo tenemos. Seis de apellido. Marín también el hombre. Va a reventar Tapia desde su propia cabaña. 40 minutos ya. 40 de la parte segunda. Marcador. 1 por 0. Señores. Extraordinario encuentro. Arriba. Se levanta Guzmán. Mete la testa. Rechaza ya. El mismo Cárdenas. Atrás se recupera el esférico. Revienta la global. Transmite el fútbol. Sur visión. Señores. Va. Josirey. Guevara. Abriendo de canto para Marín. Arriba llega. Zuleta cerrando el camino. Zuleta desvía. Al rincón. Para el tiro de esquina. Que le corresponde levantar al equipo de Fair Play. Va Guevara. La pidió Guevara. Vértice izquierdo. Perfil derecho para Guevara. Va Guevara a levantar. Va Guevara. Pierna derecha. Balón cerrado. Arriba. Josirey metió la testa. Y se le fue desviado. Le faltó. Le faltó girar un poquito. Porque el balón lame el parante de la mano derecha. En el arco cubierto por Villa. Suena la campana. Aquí transmite el fútbol. En su revisión. Hola. Está abriendo el campo. Dejando la pelota arriba. Buscando la maritana de Marín. El que acaba de ingresar. Deja la pelota para Martínez. Martínez con el esférico. Levantando la cabeza arriba. Borondizando la pelota con Marín. Por el andar. Y el izquierdo la tiene. La pisa. Gila el cuerpo. Marín. Deja la pelota para Martínez. Llega muy bien. Josirey. Se queda con el esférico. Dejando la pelota para Guevara. Mira con quién. Guevara entregando ahí para Pareja. Parejita sabe con eso. Usted sabe con eso, papá. Vamos, papá. Parejita. Deja la pelota atrás para Josirey. Nuevamente para Pareja. Pareja con el esférico. Mira con quién. Apoya a la global atrás. Dejando la pelota para que la maneje hurtado. Hurtado. Abriendo el campo. Sector izquierdo para Marín. Andarribel izquierdo. No comprende. Se le va. Alarga la global. Balón a lanzamiento. Lateral movimiento de Franca. Que le corresponde levantar aquí a Zuleta por parte del equipo Albo. De talento. Va a levantar Zuleta. Zuleta dejando la pelota arriba. Buscando la Marín. Descurado. Palón que se desborda. Lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Levanta per play. Cuando entramos ya en el principio del fin. Ñeñe. Entramos ya en el principio del fin. En la parte agónica. En las posterimerías del encuentro. Señores. Agoniza. La película aquí. Uno por cero. El marcador. Maneja Guevara. Abre. Eso. Arriba. No alcanzó a retener la global. Cárdenas. Balón de piado. Lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Que le corresponde levantar a Martínez por parte del equipo. Blanco. De talento. Que gana un gol por cero. Pero la verdad. Quien ganó hoy fue el público que nos acompañó. Y ustedes que por televisión. Están recibiendo un lindo y maravilloso regalo a la pupila. Maravilloso fútbol. El que hemos vivido aquí. Dijo aquí. Dijo aquí Espina. No pasa nada. Sigue muchachos. Allá. La pelota. Marín. Dejando para que la maneque ahí. El mismo Larte. Recupera. Vamos. Pareja. Va. Parejita. Va. Parejita. Va. Vamos papá. Dejando la pelota para Mosquera. Mosquerita. Con el esférico. Mosquera. 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 Uy no. Comprendió allá. Cano. Se le corrió. Cano se la quiso filtrar allá. Por el andarivel central. Cano corrió hacia la izquierda. Se queda muy bien Villa con el esférico. Y dice tranquilo señores. La pelota es mía. Despeque de portería. De manotazo. Dejando la pelota en corto. Para que la maneque allá. El mismo Martínez. Transmite el fútbol. Su revisión. Dejan la pelota para Marín. Ahora para Olarte. Olarte con el esférico. Entregando por el andarivel. Ahí en corto. Andarivel central. Levanta ya. El mismo Trujillo abriendo para Jurado. Jurado para Trujillo. Nuevamente para Jurado. Prende motores. Jurado. Empalma la global. Balón elevado por encima del travesaño. Territorio Valdío. Despeque de portería. Saque de venta que le corresponde levantar a Neira. Vamos a ver. Estamos ya en las posterimerías. Señores. Estamos en la parte agónica. Agoniza la película. Señores. Trujillo con el esférico. Entregando para Palacios el negro. Dejando la pelota atrás. Para que la maneque allá. Martínez devolviendo para Palacios el capi. Capi, 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 capi. Arriba ponía a pecar a Marín. Cierra. El camino. Muy bien allá. El mismo Cárdenas pega en la humanidad allá de Marín. Balón despecando a Territorio Valdío. Despeque de portería que le corresponde levantar a Neira. Se va a levantar la global. Ya. Estamos a nombre del señor Diego Ospín aquí. Señores. En el fútbol sur visión. Flax. El tiempo está cumplido. Emaneca la global por parte del blanco. Va Olarte. Olarte. Cambió de perfil. Olarte. Mandaron a Marín a la izquierda. Y Olarte a la derecha. Balón de piano. Lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Que le corresponde levantar. Curado por parte del equipo Albo. El blanco. De talentos. Arriba buscando la maritón de Olarte. La tiene. La pisa. La suaviza. La contiene. La quieta. Mira con quién. Dónde está la bola. Dónde está la bolita. Le sacaron la global. Llega Guevara. Mete fuerza. Llegaba Trujillo. De pie a la global. Dice que aquí. En línea uno. El señor Alejandro Brito. Nos dice que es lanzamiento lateral. Que le corresponde al blanco. Y lo va a hacer efectivo. Jurado más. Vamos a ver. Y le mostraron acrílico amarillo aquí. A Tapia. Le dije. Le dijo. Le dijo Espina. No te vas a hacer coger odio. Muchachón. No te vas a hacer coger odio. Roja. Vea. Hizo coger odio. Se hizo coger odio. Aquí le dijo Espina. Te hiciste coger odio. Muchachón. Chao. Bambino. Que duerma. Lo mandó a las duchas. A el descanso. Y le mostró. El acrílico. Sangretoro. Transmite. El Fútbol Servicio. Y el señor Diego Ospina. Ha hecho sonar el silbato. Para indicarnos que la película. No, 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 no. No, 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 no. ¡Culminó! ¡Finalizó! ¡Finalizó! ¡Terminó! Ha terminado la película con un marcador final. Uno talento. Ciro per play. Extraordinario encuentro, señores. De mi parte. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga. Recordándoles que lo que el mundo necesita es paz, amor y alegría. Les decimos hasta una próxima oportunidad. Querencia general, Carlos Alberto Arturo. Dirección general, Pedro Pablo Gordillo. Cámara, el ñeñe, Faber Gordillo. El relato de este, su servidor amigo de siempre, Luis Diego Cañas. Que le dice, hasta una próxima oportunidad. Porque aquí, la alegría y el deporte. No, 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 no. Se detiene. Mil gracias, Quindío. No, 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 no.